hola buenas noches a todos bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas y como siempre empezaremos viendo lo que está haciendo bitcoin en las últimas horas como veis está en esta última hora precisamente en esta vela que está haciendo ahora está rompiendo un poquito con la tendencia que llevaba en el día una tendencia muy de corto plazo evidentemente pero parece que inicia un pequeño retroceso es posible que vayamos hacia niveles un poco inferiores a los que estamos ahora mismo para tomar un poco más de impulso la jornada de hoy no ha sido precisamente bitcoin el protagonista han sido las altcoin venían ya avisando de que estaban haciendo suelos lo veníamos diciendo en el canal y cuando hicieron ese segundo suelo muchas de ellas decíamos esto posiblemente sea un doble suelo y han salido disparadísimas o sea no ha sido no ha sido una subida para nada ordenada ha sido un tremendo despegue de algunas de ellas como veremos luego en los gráficos que pues ha dejado el mercado loco para hoy no así un día pues de locos y bueno ahora mismo el bitcoin parece que está un poquito flojeando en esa zona de los 46 mil podrían caer un poquito hacia la zona de los 45 mil y pico 44 mil 800 incluso el 44 mil 400 que comentábamos mañana y pasado posiblemente quizás entre esos dos días podría llegar un momento en el que tengamos una pequeña caída que no sé dónde se va a frenar el límite yo creo que es 44 mil 400 pero no tiene por qué llegar ahí porque como ya vimos el otro día aquí rebotó antes y aquí podría rebotar tranquilamente en los 45 mil 200 en los 45 mil 400 pero yo creo que va a estar por esa zona estos días para luego si terminar la semana como decíamos con una vela semanal muy positiva y con posibilidades de atacar incluso los 49.000 pero las subidas han sido muy bruscas no sólo bitcoin también muchas algo y veremos cómo se han pasado muchísimo desde la resistencia y deberían de caer otra vez a tocar esos soportes que se han convertido ahora las resistencias en la figura de suelo que han hecho para luego si ya tener una subida un poco más ordenada porque no ha sido nada ordenada ha sido todo muy disparatado porque en cuanto han empezado a subir unas han subido todas pero de una manera brutal como vamos a ver no ha sido una cosa bastante generalizada y en monedas además que tienen bastante capitalización con lo cual es difícil también moverlas tiene que entrar mucho dinero y parece ser que ha entrado así que mercado muy 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 alcista y vamos a ver qué pasa los próximos días pero si las algo y han tenido su día en cualquier momento después tomar el relevo bitcoin de nuevo y puede ser un toma y daca unos días sube bitcoin luego las alco y así no pero la verdad es que sigue entrando mucho dinero en todo el mercado y sigue habiendo mucho interés como vamos a ver en la noticia que vamos a comentar a continuación antes de ir a la noticia os comento que tenéis un link de referido de vainas para que quiera ver si una cuenta con un 20% de descuento en comisiones ya sabéis que vainas tiene ya de por sí unas comisiones muy bajas de solamente el 0 10% y con ese link todavía más bajas y además son unas condiciones que son para siempre vamos con la noticia la noticia es de un fondo de inversión que nos dicen neuberger berman permitirá la exposición a las criptomonedas a través de un fondo centrado en las materias primas la firma esta firma neuberger berman tiene 400 mil millones en gestión y nos dice que permitirá la exposición indirecta a los activos digitales a través de los futuros de bitcoin y futuros de cerium así como fideicomisos de bitcoin y etfs la firma de gestión con sede en nueva york solicitó un fondo centrado en productos básicos para poder obtener una exposición indirecta a las inversiones en criptomonedas en una presentación ante la comisión de bolsa y valores de los eeuu la firma de inversión dijo que su fondo de estrategia de productos básicos permitiría a los inversores tener una exposición indirecta a las criptomonedas y activos digitales a través de los futuros de bitcoin ethereum también fideicomisos de bitcoin y fondos cotizados en bolsa o etfs vale o sea que siguen intentando entrar en el bitcoin en este caso de manera indirecta no es lo más recomendable desde luego lo mejor es entrar de manera directa porque todos los mercados que son indirectos y utilizan futuros al final no es el propio es un contrato nada más no tienes los bitcoin pero bueno hay gente que no no va a entrar de otra manera y además las entidades reguladoras como la sec parece ser que prefieren que se haga a través de productos derivados que eso es lo que les beneficia a ellos en realidad porque así se negocian en las bolsas tradicionales los futuros de bitcoin entonces dejan fuera digamos a los exchange de criptomonedas no en ese sentido así que bueno es lo que es lo que lo que hay no bueno aquí nos dice pues los riesgos que tiene la inversión en criptomonedas que advierte el fondo etcétera etcétera no nos dice que en la presentación de neuberger berman se produce se produce después de los comentarios del presidente de la sec gary gensler quien recientemente insinuó que estaría más abierto a aceptar fondos negociados en bolsa basados en futuros de criptomonedas en lugar de a través de una exposición directa lo que os digo claro a ellos les interesa más tener el negocio ellos y encima que sea un negocio en el que no tienes los bitcoin que son futuros son contratos no no estás comprando directamente el bitcoin entonces bueno estás haciendo un poco de trampa no porque estás comprando algo que no es bitcoin no estás influyendo directamente en el precio y al final pues es el negocio lo dejas ahí en la bolsa no que es lo que quieren ellos nada más bien esa es la noticia no sé si calificarla de positiva neutral en principio todo el mundo quiere entrar en criptomonedas pero esta no es la manera que nos gustaría que entrasen nos gustaría que entrasen directamente evidentemente bien vamos con con el análisis como veis el bitcoin está claramente por encima de la línea de tendencia un retroceso a apoyarse en esta línea pues podría ser aunque se iría demasiado abajo zona de 43 mil más o menos 43 mil 200 pero ahora mismo se ve el mercado tan fuerte que es difícil pensar que pueda haber una corrección importante como decíamos en el gráfico horario sí que parece que está queriendo corregir y fijaros cómo se acerca a la línea de tendencia amenazando la y si la pierde pues sí que podríamos ir a esa zona que estamos hablando de 44 mil 200 44 mil 400 o incluso pues esa zona de la línea de tendencia que hablamos de 43 mil 100 43 mil 200 ese sería más o menos el límite que podría tener una hipotética caída en el caso de producirse bien vamos con la sal coin que es lo que realmente ha sido espectacular hoy en muchos de los casos vamos a ver algunos de ellos bueno one inch rompe la resistencia de los 6 mil 400 en este caso pues no es una subida tampoco tan espectacular pero sí que sale del suelo con pues eso también un doble suelo aquí un suelo aquí otro ya había roto la línea bajista nos estaba dando ya pistas y confirma esa ruptura ave también buen aspecto técnico aunque es de las que más floja está porque hemos visto subidas espectaculares en otras monedas y en cambio ave pues entre ayer y hoy sí que ha subido bien un 10% en algunos casos pero pero bueno que tampoco viendo otras como han subido no es nada fuera de lo común no cardano sí que ha sido una de las que ha subido fuera de lo común se había quedado muy atrás si recordáis con respecto a la serie y está recuperando el tiempo perdido en estos dos días prácticamente se ha puesto a la altura de lo que ha hecho es serio bueno le quedaría quizás un poquito más para recuperar pero bueno se ha encontrado con la primera resistencia que es esa línea de tendencia bajista en la zona de 3960 y aunque ha llegado a estar por encima en 4084 pues ahora se mete por debajo y ese nivel es de resistencia importante algo también parece que quiere salir de los mínimos como veis haciendo una ruptura de línea de tendencia en este caso yo creo que va a volver a buscar otra vez apoyo en esa línea antes de salir definitivamente al alza porque había estado más floja que otras aunque tampoco lo puedo saber seguro evidentemente porque podría también ir hacia los 2188 sin hacer una pausa para quizás dibujar una figura de hombro esto sería la cabeza y después un hombro no así que iremos viendo porque tampoco queda muy claro exactamente qué es lo que va a hacer los próximos días alis tras romper esa línea tendencia bajista parece que va a volver a buscar apoyo en ella no es de las que más fuerte esté alfa sí que está fuerte vuelve a salir al alza todavía pues el cierre está incierto queda todavía dos horas y 44 minutos para cerrar pero cuanto más arriba cierre de la vela de hoy mejor porque supera los cuerpos de las velas anteriores y lo deja en disposición de atacar los 2470 el próximo día seguimos un poco más bueno aquí hay unas cuantas subidas no vamos a entrar en todas atom subiendo aunque ahora un poco menos estamos viendo como el mercado tras un avance muy 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 fuerte durante el día pues está empezando a retroceder un poco como está retrocediendo bitcoin pues es posible que las alcoin también retrocedan pero nos han dejado una una visión muy clara nos han marcado ya yo creo lo que son los mínimos con lo cual eso es muy importante no no hay que fijarse en que hoy han subido mucho y ya está hay que fijarse en que han hecho un suelo y que es muy probable que nos hayan dejado ya unos mínimos difíciles de perforar a la baja con lo cual tenemos bastante buenas pistas para los siguientes días si hay retrocesos cercanos a esos mínimos que acabamos de ver pues es posible que sea una buena zona de compra no así que las pistas que nos está dejando el mercado son muy buenas en ese sentido audio escapando con fuerza al alza llega casi al objetivo de los 3916 ha superado el 3600 que decíamos 3550 3600 si recordáis decíamos estos días cuando superase esos niveles los ha superado con creces porque ha llegado a 3769 así que muy buen comportamiento en este caso de audio a vax en este caso le está costando un poco más llegar a la resistencia esos 40 mil 83 pero da la impresión de que va con buen camino y hemos visto otras que han salido al alza con mucha fuerza como rec si recordáis que bueno hemos podido hacer una buena operación pero la verdad es que se podía haber sido mucho mejor pero nunca sabes justo cuál es la que va a hacer esas barbaridades no se ha multiplicado yo creo que por más de tres en nada en tres días o en dos días no sé si una cosa tremenda no estaba ahí para romper esa resistencia luego lo veremos y ha salido disparada y otras en cambio pues están rompiendo resistencias y suben un 10% entonces la cosa está complicada nunca sabes cuál va a ser la que va a saltar un por dos un por tres no en este caso a vax pues también tiene opciones de pegar un buen salto cuando rompa los 40 mil 83 pero nunca sabes si se va a quedar en 43 mil 600 o se va a ir hacia la zona de los 45 de los 55 mil o 62 mil cualquiera sabe no axs también bueno ha tenido dos días muy fuertes alcistas pero yo creo que está ya en unos precios bastante elevados y da la sensación de que de ahí va a ser difícil que pueda subir mucho más balancer que es una que me han pedido recientemente pues vemos cómo está a punto de superar esa línea de tendencia bajista de momento se mantiene por debajo mientras esté por debajo no no seguirá con la subida en el momento que se sitúe por encima así van tras la subida de ayer hoy está consolidando justo en esa zona de soporte en los 17 mil 900 básica tensión toquen también haciendo un doble suelo pero en este caso fijaros no rompe la línea del doble suelo como como otras si han roto ya ha subido mucho por eso os digo que cada caso es diferente y hay veces que bueno aquí tú piensas que va a subir como otras que han subido mucho y sin embargo se ha quedado en la resistencia se ha quedado en los mil 683 y no sabemos si va a superarlo porque igual mañana entra una corrección general y ésta se va para atrás también no bueno vaina subiendo también un 5% en este caso si supera la resistencia por lo menos si cierra y si la supera y podríamos verla atacar los 9 mil 679 que tiene en esa parte alta seguimos un poco más vamos a ver qué hay por aquí bueno la dominancia de bitcoin por cierto bajando bastante porque claro al subir todas las al coin de la manera que están subiendo pues es normal que la dominancia de bitcoin baje seguramente si hay una corrección del mercado pues si con baja un 23 por ciento las algo y bajarán un 10 12 por ciento y entonces volverá a subir la dominancia pero de momento hoy bajando mucho porque ha sido un movimiento tremendo de las al coin ahora ya está recuperando como veis ahí ya va a estar mucho peor durante el día pero es lo normal cuando hay estos movimientos tan bruscos y tan fuertes cake también queriendo ir a por la resistencia de los cuatro mil quinientos catorce vamos a ver qué tal se comporta los próximos días chr pues sigue un poquito diferente que el resto de mercado en este caso comportándose un poco peor chiliz parece que quiere romper los 769 hoy era un día propicio para haber hecho esa ruptura no lo ha hecho veremos a ver qué pasa los siguientes días si el mercado no está tan fuerte porque no haberlo aprovechado hoy pues puede ser puede provocar que caiga otra vez a los 684 lo que pasa que sí que sería una buena oportunidad porque como decimos da la impresión de que nos están marcando ya unos niveles mínimos no nos están marcando unos suelos ya las al coin compound también rebotando bien en esa zona bueno todavía un poquito más flojo que otras pero también podría ir hacia la zona de 11 mil 247 cot y un 3 por ciento de subida hacia los 443 todavía no lo supera en el momento que lo supere puede salir con bastante fuerza al alza también lo que pasa que hay que venir comprado desde los 338 339 cuando rompió esta línea ahora ya pues meterte ahí es un poco peligroso si hay una corrección fuerte del mercado teniendo en cuenta todo lo que ha subido y pues puede haber unas caídas bruscas no cts y bajando después de la subida que pegó antes de ayer tremenda no sé a qué se debió seguramente alguien sabrá alguna noticia por fundamentales seguramente das que decíamos ayer que se había quedado atrás con respecto a otras pues hoy subiendo un 3% es un buen una buena subida otras han subido más pero bueno un 3% está bien también de llevar también rompiendo claramente la resistencia está haciendo lo que exactamente lo que dijimos que iba a hacer tras fracasar la banderita en los cuatro primeros días dijimos seguramente retrocederá un poco para buscar un poco de fuerza y luego romperá después y es lo que está haciendo y puede ir hacia la zona de 165 si el mercado se lo permite en el caso de día pues también buena subida buen escape alcista lo que pasa que la vela está cerrando en la parte baja pues como estamos viendo todo se está yendo un poquito hacia atrás a esta hora de la sesión ya a última hora con lo cual pues van a quedar las velas un poquito no tan alcistas como iban a la mañana en el caso de dot parece que está queriendo terminar de hacer ese hombro cabeza hombro invertido lo que pasa que le puede quedar todavía hay un unos cuatro o cinco días por debajo o sea podría volver a caer un poquito más y volverlo a subir el ron corrigiendo venía de su vida muchísimo más fuerte que otras monedas y sería lo normal una corrección a niveles de 2600 quizás nj está un poco más floja como decíamos a la mañana no es capaz de romper la resistencia y tampoco tiene unas subidas demasiado consistentes eos en cambio pues está rompiendo esa línea de tendencia bajista y aunque no rompe la resistencia horizontal todavía pero si superas ese nivel podría irse a los mil ciento setenta y ocho ser y un sube un 1 41 por ciento bueno la vela tampoco es mala porque envuelve a las dos anteriores lo que pasa que un 1 41 por ciento pues teniendo el día que tenemos hoy pues se antoja un poco escaso para un día normal estaría bien para un día como hoy que muchas están subiendo un 10 un 15 pues no fed ahí va a estar subiendo por ejemplo pues yo creo que un 15 por ciento en algunos momentos del día ahora está cerrando un poco más a la baja porque ya estamos diciendo que al cierre están yendo un poco todas hacia atrás después de los grandes avances que han tenido es posible que mañana tengamos cierta corrección porque el mercado ya os digo se ha puesto muy eufórico de repente ha sido una cosa tremenda no ftm también que la mira vamos ayer subiendo y yéndose a por los 746 grt también ha llegado a estar por encima incluso de los mil 826 de momento no cierra por encima de la resistencia que tiene aquí en los días 2 y 3 de agosto veremos a ver cómo lo gestiona los próximos días y cp también cerrando por debajo de la resistencia no cerrando todavía quedan dos horas todavía podría cerrar por encima de momento está por debajo aunque es muy poquito en realidad es el soporte podríamos decir y todavía queda tiempo encima o sea que posiblemente cierre en 1500 y continúe con la tendencia alcista los próximos días y cx también buen rebote en esa zona de 2355 que es un soporte importante que venimos siguiendo desde hace ya meses iota un 6% arriba que también tiene un buen comportamiento rompe esa línea de tendencia bajista ya había roto la principal esta es otra y está a puntito de pasar esa resistencia de 2280 parece que va a cerrar por debajo y cualquier corrección que haya pues podría ser interesante para volver a tomar posiciones y otx fijaros lo que ha hecho hoy tremendo más de un 100% de subida en algunos momentos del día apoyada en ese soporte que estaba de los 49 y ha salido totalmente disparada es increíble se ha multiplicado por cinco en tres días por cinco increíble lo que son las alco y no es así este mercado es lo que tiene acaba también rebotando pero poco como vemos es de las que menos se ha aprovechado de este rebote porque era de las que más alcista había estado en los últimos meses así que la gente pues no ha ido a por ella cómodo se ha quedado un poquito rezagada hoy yo creo que tiene mucho potencial fijaros esta es de las que podría hacer algo parecido a lo que ha no aciertas y se te queda en nada en una subida solamente hacia la zona de 3100 pero es que podría pegar un salto tremendo como ha ocurrido con con rec también porque es que no tiene muchas resistencias una vez superado los 2436 kyber network pues también lo ha intentado pero la subida es muy poca comparado con otras y no ha roto la resistencia que tiene aquí intermedia en los 4170 para hacer ese doble suelo quizás mañana no sé hay algunas que se han quedado atrás igual mañana lo intentan la que sí que ha roto claramente ha sido ksm fijaros como ha hecho un doble suelo también ahí superando esa resistencia que tenía en los 5.463 este es el primer suelo este es el segundo lo comentábamos el otro día además apoyándose en esta línea y desde ahí pues ha salido disparado link un 5 bueno un 6% ahora mismo también con buen aspecto técnico superando los 55.785 y con posibilidades de atacar el último máximo que nos hizo el día 3 y 4 de agosto una vez que supera esos máximos pues podríamos verlo ir hacia la zona 78.927 cosas que hace mucho que no veíamos pero estos movimientos creo que van a empezar a ocurrir el light coin también muy buena pinta técnica con estas últimas velas ha salido un poco de esa tendencia ultra bajista que no le dejaba arrancar en ningún momento y parece que sí que quiere empezar a subir maná ayer tuvo una subida bastante fuerte pero hoy otra vez se frena es una moneda que parece que quiere pero luego al final termina por volver a caer no puede están unos precios yo creo de demasiado elevados matic es saliendo con una vela tremenda del 15% de toda esa congestión en la que estaba que parecía que no iba a terminar nunca pues sí que ha terminado y además ha terminado de la manera más explosiva posible con un 15 por ciento bueno aquí tenemos nano también saliendo un poco de la situación de no sé de valor dormido que estaba pues con un 7% de su vida también bastante bien además ya sabemos que era nuevo cuando empieza a subir engancha dos o tres días buenos y se podría plantar tranquilamente en 1624 ni el que parecía que estaba mejor que nano pues todavía está un poco estancada es que hasta que no rompa a 683 no tendrá las subidas importantes que estamos viendo en otras monedas y veis una que sube un 14% neblio neo sube un 4% también bastante buena pinta está muy cerquita de esta resistencia y podría estar haciendo un hombro cabeza hombro invertido también o sean un 13% de su vida justo a la resistencia de 1500 más o menos que tiene ahí si supera ese nivel ya decíamos que puede ir hasta 1700 y luego tenemos en el horizonte también en el medio plazo los 1940 también es una zona bastante probable para el medio plazo o mísego también a puntito de ir a por los 11.000 perdonas por los 1.198 si saltase ese nivel pues también podría estar bastante bien ontology subiendo un 9% a puntito de superar la resistencia que tiene en 2.227 ahora mismo está por encima ligeramente bueno aquí tenemos algunas subidas importantes un 12% poa bueno qlc que hace mucho que no la miramos vamos a ver cómo está también parece que arranca de los mínimos y qsp que también hace mucho que no la miramos también parece que arranca en esa zona de mínimos cutum parece continuar con la tendencia también alcista está haciendo una especie de banderita y ya mañana debería subir si no sube mañana lo mismo que os he dicho para otras banderitas ya entonces empezaría a flojear caería y después es cuando arrancaría de nuevo rift también parece que arranca fijaros que ya va a estar en 52 hoy vamos a ver cómo cierra cuanto más arriba cierre mejor pero es una moneda que también si se pone en marcha puede tener un buen recorrido porque está muy plana desde hace mucho tiempo ya nada que la gente se se gire hacia ella digamos que lee que le ponga atención a esta moneda estando en esos niveles tan bajos pues podríamos verla enseguida en 80 quizás a nada que hubiese un poco de atención sobre la moneda está metida en el ecosistema de dot y es una moneda que bueno todavía tiene muchos fundamentales por delante que sacar no ren que hace mucho que no la miramos está a punto de romper también una resistencia importante en esa zona de 1100 rec como os decía en tres días ha sido tremendo bueno en dos días perdón dos días entre ayer y hoy ha pasado de los 159 que era la resistencia a un máximo de 548 tremendo la subida es en dos días desde aquí cualquiera lo diría no hasta el máximo que ha tenido en esos 548 es un 246 por ciento de subida impresionante cuando teníamos aquí un montón de resistencias por medio pero se las hace pillado todas pero una facilidad tremenda y bueno sin más es lo que digo estas cosas es imposible saber porque luego tienes otra que está en la misma situación y te sube un 10 por ciento un 12 por ciento y se va para atrás o sea que es lo que hay rlc ha tocado los 9.000 y se va para atrás cuando supere los 9.000 también se supone que subirá también es la misma situación que rec o sea pues podría hacer eso y dispararse hasta 30.000 pero seguramente se conformará con llegar a la primera resistencia que serán los 10.700 o como mucho los 12.300 y luego caerán como suele pasar rose también bien intentando romper los 206 justo hasta ahora en ese punto si lo rompe pues también es otra que podría arrancar raven coin sigue disparadísima también moneda que lo hemos tenido bastante claro desde hace días porque está subiendo seguimos un poco más bueno sol continúa también con fuerza aunque no rompe la resistencia se ha quedado un poco ahí en esa zona de resistencia y veremos a ver los próximos días porque si entra una corrección pues corregirá un poco también tetafuel subiendo bien ya la mañana decíamos que parecía haber tocado suelo y bueno yo creo que seguirá subiendo en los próximos días teta también se comporta bien ha tocado la resistencia en esa línea verde pero bueno podría ponerse incluso por encima y alcanzar los 17.463 si el mercado sigue así positivo bueno tron también subiendo mucho un 11% también hace una ruptura de una resistencia clara en los 172 estamos viendo subidas muy fuertes en muchas monedas muchas monedas con mucha liquidez como es tron por ejemplo o luego como vamos a ver también en en ripple no por ejemplo cardano subidas muy fuertes matic unas que hacen mucha liquidez y que bueno es mucho dinero el que hay que entrar para para hacer esas subidas no un fit también comportándose bien rompe los 27.000 y si cierra ahí que todavía queda un buen rato para el cierre pues la pinta es bastante buena en ese en ese caso no uniswap también subiendo pero ya parece que está un poco cansada fijaros que la vela de ayer nos dejó mucha mecha por arriba hoy parece que también quiere dejar mecha por arriba y podría corregir algo en el corto plazo bet por fin hace una vela más o menos decente y si cierra ahí pues es bastante positiva y se podría ir incluso a atacar los 262 y romperlos con lo cual podría llegar a 279 hasta vip se ha puesto en marcha también que estaba bastante muerta parece que empieza a arrancar bueno v ra también estos días la hemos estado mirando y parece que está consolidando como para volver a subir hacia los 5.355 wabi también decíamos a la mañana que se parecía parecía que se estaba activando bueno a la mañana o ayer a la noche no recuerdo muy bien y puede llegar a 558 one chain también hablábamos de que podía llegar a 1992 ha superado la resistencia hoy waves también estaba saliendo un poco de ese comportamiento bajista estos días y parece que lo confirma con la vela de hoy como veis casi todo bastante positivo la que está subiendo bastante poco para cómo está es shem porque desde ahí debería haber salido con mucha más fuerza como están haciendo otras pero bueno todavía tiene tiempo los próximos días para hacerlo stellar que estábamos también diciendo que ya parecía querer subir ayer por la noche y hoy ya por la mañana cuando hemos hecho el vídeo también daba sensación de querer subir ha hecho mucho volumen los últimos días y parece que puede tener una gran reacción en principio hay una resistencia importante en la zona de los 820 pero a partir de ahí podría llegar tranquilamente a 923 estamos viendo subidas muy importantes también en ripple hoy y no me extrañaría que estelar también siguiese ese mismo comportamiento monero prácticamente sin cambio prácticamente sin movimiento ripple como decíamos sí que tiene una buena subida 18,85 por ciento no sólo llega a 2093 que era el posible objetivo ahí en el corto plazo sino que lo supera con mucha claridad y parece que con volumen también ¿no? Tezos también decíamos a la mañana que se estaba animando y podía ir a atacar los 790 ZK también comportándose muy bien en comparación con monero bastante mejor de momento no rompe los 3.025 pero está a punto y si es capaz de cerrar claramente por encima de los 3.025 pues podemos tener cierto recorrido al alza hacia la zona de 3.600 ZILICA también ha roto la resistencia y bueno se va encaminando hacia los 251 algo que venimos diciendo desde hace semanas que le cuesta hacerlo evidentemente porque las cosas no son de un día para otro pero que al final pues parece que sí que va a alcanzar esos niveles e incluso podría superarlos e ir hacia 285 y ZRX también que está empezando a avanzar que tiene una resistencia que nos ha dejado aquí estos dos últimos días el 3 de agosto y 4 perdón sí el 3 y el 4 de agosto nos deja esta resistencia en los 2.246 y si supera ese nivel pues se puede ir hacia la siguiente que es esta de aquí de 2.564 y una vez superada esa zona pues ya tiene vía libre para subir bastante así que bueno esa es un poco la situación de la salcoin como veis hoy muchas subidas mañana seguramente será un día un poco más tranquilo y alguna corrección importante seguro que hay también pero solo correcciones porque el mercado tiene pinta de seguir subiendo tiene pinta de estar fuerte como veis aquí incluso Bitcoin que parecía que estaba empezando un movimiento descendente rebota de nuevo al acercarse a la línea de tendencia no termina de corregir aunque sí que podría hacerlo en las próximas horas aunque sea poco pero podría caer algo y luego ya pues para final de la semana iremos viendo niveles mayores niveles superiores supuestamente porque es que si sigue subiendo y no cae es que la semana podría terminar en 50.000 tranquilamente porque es que estamos cerca estamos muy cerca a menos de no sé menos de un 10% de 50.000 voy a calcularlo exactamente cuánto sería pero estamos muy cerca del 50.000 y si no perdemos esta línea de tendencia para corregir un poquito es que nos plantamos en 50.000 en nada de tiempo desde el precio actual hasta 50.000 hay un 7,93% un 8% para redondear estamos a un 8% del 50.000 que está a tiro de piedra y si esto no cae si no rompe por aquí y corrige un poquito aunque sea dos o tres días estar en la zona de 45.000 es que en cualquier momento se dispara y se pone en 50.000 es un 8% eso Bitcoin lo ha hecho algunas veces en un mismo día estamos hablando de que si sigue dentro de este canal el domingo ¿qué día es? hoy es jueves vamos a ver jueves no, hoy es miércoles miércoles 11 el 15 es domingo el 15 es este día aquí está marcado el quinto es que el 15 el canal este en el que va el precio la parte baja del canal estaría en 49.134 y la parte alta estaría en 51.070 es decir si esto sigue así el domingo va a estar entre esos niveles entonces yo creo que debería meterse por debajo de esta línea tocarla como resistencia y ya si eso a final de semana subir y tocarla ahí en 49.000 y pico porque es que si sigue así fijaros donde llegamos es que es tremendo pero bueno ¿quién sabe? Bitcoin a veces vamos nunca deja de sorprenderme por eso por eso nunca se me ocurriría ponerme en contra de Bitcoin nunca se me ocurriría ponerme a la baja porque lo mismo lo que os digo supera estos niveles y se va pues a 50.000 o más en esta misma semana o sea que cualquiera sabe ¿no? así que nada nosotros tranquilos ya hicimos el trabajo que teníamos que hacer en la zona de mínimos hicimos toda la acumulación que pudimos todo el trabajo está hecho y por eso nosotros estamos muy tranquilos con lo que pasa en el mercado da igual que suba que baje porque sabemos cuál es nuestro objetivo de largo plazo sabemos nuestro horizonte temporal tenemos claro cuándo hay que comprar tenemos claro cómo no hay que perder la posición y mientras tengamos claro todo eso pues simplemente es dejar pasar el tiempo y disfrutar del camino así que nada espero que os haya gustado el análisis al que le haya gustado que dé un like compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta mañana